Hola mis novios, ¿cómo están? Miren cómo ando, sinceramente estos días para mí han sido, ¿cómo les explico? No sé, no sé, si por lo que estoy haciendo, no sé, me he sentido así como que mareada, como que me da ganas de, de arrojar, de cosas así, y a veces he llegado a la casa y me he quedado dormida verdaderamente, salgo muy cansada, muy exhausta, no sé, a veces me duele la cabeza, o sea, es súper horrible, y, no sé, no sé, mira, ahora tengo un problema como un dolor de cabeza, así no sé, estoy comiendo mal, estaba un guineito, un puente, y hoy ya me tomo una pastilla también para el dolor de cabeza, casi todo está dejando con dolor de cabeza, ¿Qué pasa? Soy guastamariana, mis bravillas, a ver, me voy caminando, no siento ni lo, mira, creo que así ha de ser cuando uno, por ejemplo, deja de, ah, voy a hacer ejercicio, o ir a entrenamiento, le suceden estos cambios, a mí sí, verdaderamente, ya para hoy, bien, ya como que un poco mejor, pero aún ando así como un poco mareada, es como que, por ejemplo, preparaba la comida, como que me daba ganas que se me viniera, o sea, como que, no, o sea, o sea, como que me daba cosas prepararla, no sé, era como que se me venía, Yo siento que tenía unos síntomas así como de embarazada, miren que yo no como el guineo, pero ya me toca, nunca me ha gustado el guineo, verdaderamente, es como que también, como que trato de que se me venga, pero estoy fuerte, Y pues, bueno, miren, yo no sé por qué hay muchas personas que, yo les quise mostrar que ya estaba haciendo ejercicio, estaba tratando de controlarme, mientras mucho me decían, controlate, haces, y cuando lo hago, pum, pum, estalla, me empiezan a decir cosas, o sea, yo no sé si en su país o en su ciudad no habrá un gimnasio, ustedes vayan y hay personas que entrenan sin necesidad, sin necesidad que tú les pagues, ellos automáticamente trabajan ahí para ese gimnasio, y si tú les pides que te ayuden a entrenar, ellos te ayudan, lo único que yo les mostré es que él es el que me está, yo le estoy diciendo a él que me diga qué es lo que tengo que hacer, el que estoy tratando de bajar, y eso, les trate de mostrar un video para que vean que estoy tratando de, ya iniciar con un cambio, iniciar conmigo, pero no, que dicen, ay, que no tienes para ni comprar este, y el agua aquí se normalizó, tuve un mes y se normalizó, igual si compré un tambuchito más, pero hasta ahorita hay agua de mañana y tarde, obviamente como aviante, aprovechar el agua de noche, tipo 11, y la mañanita que llegaba de 6 a 7, tuve un provecho, yo madrugo mis plebeyes, pero a veces uno me di cuenta que verdaderamente el ser humano no es conformista, a veces uno trata de que todo marche bien, pero como dice la frase, uno nunca es monedita de oro para caerle bien a todos, y pues me la voy a tomar en serio, verdaderamente.